Hola, ¿cómo estás? Al habla Ben Hinsam. Estamos en el juego de Hoko Life, que acaba de salir hoy de apenas en Early Access, por lo cual tiene bastantes errores, como que no guardan lo que son las configuraciones del juego, y acabo de pasar a ver las discusiones de Steam, que a veces se les congela. De hecho, aunque dice que es mayormente positivo, solo lo han jugado 86 personas en Steam, y las que se extienden platicando sobre cómo han su experiencia en el juego, son negativos. Más que nada que al parecer se congela el juego en alguna parte, como poniendo el puente, hay una misión de poner el puente, y ahí se congela, o recogiendo la basura en una playa, también. Y a la mayoría de la gente no le guardan la configuración de su juego. En caso de que no lo sepas, si quisieras respaldar tu juego, tienes que ir a la app Data, que es casi siempre es ahí, en Roaming, en WordCopy, así se llama, y ahí está la carpeta de archivo, en caso de que quieras respaldarlo. Está en Early Access y por esa razón todavía le falta bastante pulido en ese aspecto. Hay muchas cosas, sobre todo como el idioma en español, que no está bien traducido, muchas cosas están en polaco todavía, o simplemente te dice que en inglés, que no se encuentra el archivo de traducción. Entonces así va a estar, ¿no? Hay varios errorcillos ahí, y pues solamente para informarte que posiblemente esta partida que juguemos no va a ser la definitiva, nada más vamos a entrar a probar el juego como es, como se ve. El que tan, tanto han llamado que es el, la copia de Animal Crossing para PC. Pues sí, tiene bastante inspiración, es bueno que haya una opción diferente a Animal Crossing, así como debería haberla una opción para jugar lo de los Sims, ojalá y saliera uno para que le bajen el precio, porque el precio de los Sims 4 está carísimo. Cada bendito este DLC que sacan, cuesta casi lo de un juego. 40 dólares llegan a costar los DLCs de los Sims. Entonces así como está saliendo así esta opción, es una opción, es un juego muy inspirado en ese, en ese Animal Crossing, igual y también así ya le van bajando los precios a estos juegos, que prácticamente no tienen ningún adversario. Pues vamos a iniciar la partida, ya le dijimos que no es una partida definitiva. Va a tener este, ya le dijeron los desarrolladores, bastantes actualizaciones que lo más seguro es que cambien la forma de guardar las configuraciones y todo eso. Entonces piden un poquito de espacio para que lo puedan traducir y para que lo puedan arreglar. Que si tardó mucho tiempo desde que lo anunciaron en el anterior E3 y todo eso, para que salió ahorita. Yo no se había mostrado mucho del juego y ya se puede jugar hoy. Entonces no es muy caro en Steam, 250 pesos mexicanos. Está bastante bien, aunque he escuchado que cuesta más de 20, 25 dólares en otros países. Entonces igual y deberías esperarte un poco para poder este comprarlo, porque si está bastante caro para lo que ofrece. Entonces vamos a ver cómo es Hoko Life. Para entrar tenemos lo primero, te das cuenta, es la personalización de tu personaje, de tu avatar. Estoy jugando con el, ah, otra cosa, estoy jugando con el control, es una actualización que hoy le pusieron al juego. No tenía, nada más era por puro, puro mouse y teclado. Pero ahorita me pusieron, este, se actualiza, se actualiza de tu control y ya lo puedes jugar con al menos con el control de Xbox. Ya sabes todas las demás alternativas para jugar con el de DualSense, desde las diferentes formas, como el Shinput y esas cosas. Solamente que yo lo estoy probando ahorita y voy a tener que usar el mezclado, el teclado con el control, porque hay varias opciones también, igual, no está totalmente pulido, que estás dándole clic y a veces te piden que le des clic con el mouse y no te da aceptar con el control. Entonces sí, tiene varias cosas malas todavía. Vamos a personalizar a nuestro personaje, no nos vamos a tardar mucho en eso, nomás vamos a ver lo que hay. Eh, algunas, esperemos que en algún futuro se expanda esto de los cabellos, aunque no parece que sean cabellos, estos son nomás unos, eh, un muñeco ahí como de madera y no se ve nada de estilos, no puedes, a menos que pases el cursor, no alcanzas a ver, no se ve, no se muestran los estilos de cabello. Vamos a ver ahí, y del otro lado son dos pestañas, es el color, me gustan los colores que tiene, ¿vale? Tiene el de este lado también, ahí uno me dice configuración predeterminada, debería decir piel, y en el otro, ojos, y en el otro, cabello, y no, no, todo dice configuración predeterminada, es otra cosa que igual es parte de la traducción, igual en inglés está de otra forma. Entonces esto es lo de la piel, le podemos dar, es como, bueno, con el control, no podemos ir a Sabia, entonces tenemos que usar el mouse color, para cambiar el color de la piel, ¿vale? También para, este es el de los ojos, si, este es de los ojos, imagínate, tienes que ir picándole para atinarle, este es el color de los ojos, vamos a dejarle un verde, este es el color del cabello, le vamos a dejar este, quería un verde, pero más este apagadón, este es como azul, tiene dos tonos, ¿vale? Este es el primer tono, aquí lo podemos girar con el control, ajá, y tiene como que unas luces, si tienes a todo alto en la computadora, vas a poder apreciar el degradado de las luces del cabello, que es el del otro, de ese mechas, que está todos juntos, ¿no? Todas las letras, no tienen una separación, entonces, vamos a dejarle aquí, le vamos a dejar en azul, ¿vale? Un azulito, ahí se alcanza a ver, ahora se lo pueden apreciar, ahí todavía se alcanza a ver un cuadrado y un círculo entre las cosas que le das, bueno, ya está, le vamos a poner vale, y va a empezar. Una animación de pequeñita, que estás ahí, como que no sé, es un tren, muy el estilo de, obviamente, Animal Crossing, y carga súper rápido, ¿no? Está lloviendo, este juego no es en horario real, si, no, no, como Animal Crossing, que detecta el horario en el que estás, y es de noche siempre, que es lo que juega es de noche, de mañana, cuando juega es de mañana, este no, este juego ocurre ahí, como si fuera, bueno, tiene una escala de tiempo menos real, o sea, caminas por aquí, es bonita la luz, dice que es Primavera 1, así como, ¿cómo se llama esto? Farming? No, bueno, sí, no es Farming, también. Harvest Moon. Sí, aquí tenemos la mochilita, dice, con Y, la mochilita, y lo puedes ordenar en varias cosas, por cantidad, tipo, y eso, se supone, se pretende que vas a tener muchas cosas, y ahí tenemos el símbolo de una monedita, tipo juego de móvil, pero podemos venir hacia acá, vamos a inspeccionar las plantitas, tiene bonitas texturas, ok, de este lado tenemos un pino, que nos está tapando la entrada, hacia aquel lado, es una tienda, no podemos, no podemos entrar a ella, y ya nada más tenemos un sitio para entrar, hostal, es un Spanish Translation Missing, así que no encontró la traducción, o no está agregada, o tiene fallas para encontrarla, eso lo van a arreglar después, ahí tenemos una jirafa, y un elefante rosa, están platicando, sobre el clima, sobre el clima, vamos a inspeccionar un poco, alrededor, podemos salir, a ver si nos acercamos, ah, nos acercamos, salimos automáticamente, pero si nosotros vamos a la, no tenemos que pulsar un botón, entonces hay que tener cuidado, en no acercarse a la puerta, para, y se repiten, la pequeña conversación, vamos a las plantas, aquí tenemos, unos libros, el refrigerador, una caja, no podemos entrar a nada, podemos ir hacia arriba, no nos deja ir hacia arriba, ok, antes de hablar con ellos, queremos ver, las mesas, es un pequeño, cervivar, de este lado, vamos con la jirafa, si no, a ver, vamos a hablar, hablar con el elefante, ok, no vamos a sentar, no nos, bueno, ahora si no nos sentamos, otra vez, no sabemos, lo que nos está preguntando, Spanish translation missing, pero por las respuestas, nos está ofreciendo, una bebida, vamos a pedirle, un tecito, ya que estamos, no es que no dice, hasta donde, yo sé, no hay, juego en línea, ni local, no, creo que nomás, puedes jugar, tú solo, somos de la ciudad, no, solo hay una respuesta, ahí, y, todo, 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 No hay donde Casualmente si tienen un hostal Nada más tienen un cuarto Aquí nos deben dejar entrar y no podemos seleccionar con control tenemos que usar el teclado Vamos a poner el nombre de siempre ¿Vale? Vale Se dice mismo en esta pantalla tienes que usar el teclado de rato Si ya después nos arreglamos al otro día ¿no? Lo va a ir a arreglar Ok, dueño de la tienda en la noche Igual el alfante no quería pero pues ya la jirafa pues ya lo metió en los problemas No hay nada más que decir No hay nada más que decir Ok, no hay nada más vamos a que vayamos a la cama Está bonito ¿eh? Aunque entra mucha luz para hacer de noche ahí Ni se acuesta una animación de extasi ni nada ¿vale? Se sigue viendo igual supongo que ya amaneció Si te parás y sale el martes 2 de la noche de la mañana Otra que no se alcance de encontrar Vale, esté pena así con entusiasmo o así de ah está bien Vamos a hacer un entusiastas Claro. Claro. Así que se no nos va a cobrar el perfil, para no desordenemos el lugar. A ver que nos diga del hostal. No se había dicho lo que nos había dicho sobre el pino tirado. Bueno, lo único que tiene. Venimos de este lado. Suponemos que de este lado no va a haber nada de alanza. Ya taparon las lamparitas. Ahí va el tren. Y no hay nada más de este lado. Cártel de anuncios ni nada. Ok. Vamos a preguntarle a la jirafa cuál es el problema. Primer encarno. Ok. Sí. Vamos a ver. generalmente este, estoy acostumbrado con el anime, microciente cobran las cosas y aquí ya de gratis ya tenemos una moneda, no sé en qué momento nos dieron una moneda y tenemos un hacha, la cual parece que nomás tenemos que seleccionarla, ah ya apareció otra pestaña en la mochila y hay que quitar árboles, vale, ya con el hacha, ok, ahora es como sé hacer, ok, ahora tenemos que ir presionando los buzones para cortar, ok, y que lo recogemos, se puede recoger, nomás pasamos encima de ellos, este como que quedó, quedó lejitos y no lo puedo agarrar, ahí está y el hacha, o si, se la devolvamos o qué ya volvemos a entrar a ver si se recarga y se mete a su tienda y ahorita hay que le pregunto a ver qué más hacer, ah, morning, qué puedo hacer, ah, ok, no era muy difícil, vamos a hacer cargo, vamos a la tienda, ah, no, no, aquí va a abrir a las 8, ok, está por apartado, vamos a ver qué tal mundo ha abierto este tienda, aquí tenemos una mariposa, aquí no hay una forma de ver un mapa o algo así, tenemos tronco de madera, sirve para crear, se vende por una moneda, no sé cómo le llamen aquí, pero nos dieron 10 moneditas, para cortar el árbol, la primera casita que tenemos, tendré pic, a ver qué es eso, algo agarré, mato de hierbas, también puedo agarrar una flor, no, nos vamos a llegar a un poco de porquerías, porque si no, no se va a ver, como no está abierta la tienda, pues no es que hacer, primero, vamos a la primera casa que nos encontramos, primer vecino a molestar, me lleva la tristeza, tampoco, está traducido, jajaja, es tan ale, dice ruso, ¿no? hasta el nombre lo tiene así, sí, sí, es un gran problema este, bueno, no nos pide no, no nos podemos sentar, igual y si lo ponemos en inglés vamos a tener mejor suerte que si lo leemos a intentar en español, a traducción si nos lo ven a apagar el senero, Ah, nos podemos entrar al escritorio, ok, queríamos hablar con él, pero nos hablan otro idioma, pues no lo vamos a entrar, que ni siquiera es inglés, un cartel que aparentemente, gráficamente no se ven, que es vingas, pero ahí ya dice que al mar, vamos al mar. Unas algas, ¿no? Unas algas, esto es basura, te gritas más basura, este es un cochinero esta playa, no, no, basura de aquel lado, estos animales no limpian nada, pero ya nos encontramos una concha, nomás pasamos por encima de ella y nos dieron la concha, descubrimos que los animales son igual de cochinos que nosotros. Pero eso sí, aquí de este lado donde están las casas está bien limpiecita, pero además para acá, rocas, otra casa que no nos dejan ver por los pinos estos que están ahí enfrente, sería mucho que todos estén en otro idioma, ¿no? Vamos a ver, dormir, dos horas, ah, nos podemos dormir en la cama ajena, otro cioncito, este tiene chistoso un gorro de sandía, ¿qué más tiene? Para ver, no, eso no es para interactuar, interactuar, nada más puedes entrar en el escritorio, ya vemos, sabemos, oh, ya, ya vi que tiene su nombre, también en otro, en otro idioma, ay, ya no me deja hablar con él, si su nombre te llama, o, no, es una N, pero está como cuadrada, vamos a decir que se llama Noah, hola, parece que acabas de llegar, este sí, hablan de este idioma, es que no es una N, porque todas las N, incluso las másculas, están redondeadas y su nombre tiene un cuadrado, o sea, están raros, ok, ya se presentó, más o menos, entendimos lo que dijo, otra casita, sí, es un taller, dice, está bloqueado, no podemos cambiar la cámara, podemos acercar la cámara, pero ahí podemos alejarla, pero no podemos girar, ok, esas son las dos casas que tenemos, y creo que ya es todo, ¿no? podemos cruzar el, no, no podemos cruzar el río, solo son dos casas, dos casas, tenemos que hacer otra parte del río, atrás de la casa, no nos perdamos nada, taller bloqueado, vamos a pasar otra vez por, por donde estaba este, la playa, a ver si se nos pasó algo, y no voy a poner a recoger madera, pero veo que el espacio es pequeñísimo, tampoco sé si el mundo es este, se genera procedural, o todos vamos a ver en un mundo, eso tampoco lo sé, ahí pueden ir peces, también vas a poder pescar, ya habíamos visto esta parte de la suciedad, pero aún no nos habíamos metido en esta parte del pasto, y no hay nada más, vamos a regresar a Hozak, estoy arriba, está en un motocito, y no puede brincar, nos tenemos que bajar, por donde venimos, ok, ok, no se ven las novenas, está bonita, no se ven las novenas, no veo muchos bichos, más allá, de lo que son las mariposas, hay una mariposa, y no hay nada más, peces, y poco más, o sea, leer, acuer, no era muy difícil de deducir ahí, pues ya hablé, hablé con las dos personas, ah, ya puedo pasar a la tienda, vamos a ver que dice, a ver tienda está surtidita, que es esto, relleno dice, sirve para añadir cojines a tus diseños, no voy a gastar esto todavía, pegamento, más de tinta de tejido, eso es más para construir cosas, mira una mochila, mejora la mochila que tengo a nivel, le muere más espacio en tu mochila, no dice cuánto espacio más en tu mochila, tenemos un pico, un hacha, ya tengo un hacha, hacha básica, doscientos, y la calle de pescar, ya tiene entrada, ya puedes comprar todo, siempre y cuando tengas el dinero, va a estar, ver, semillas de hierba, allá afuera, un montón de hierba, porque querría comprar, semillas de árbol, ya nomás lo decimos por ahí, por las, imágenes que tiene, los semanticores que tiene ahí, una silla, va a pasar, porque está bien, blanco, es, se ve, un cuadro blanco, si no fuera, porque tengo enfrente, la silla no sabría, como fuera, como sería, más cosas que ver, moqueta roja, ese sí se ve, papel de pared, una taza, taza dos, o sea, que es la número dos, o son dos tazas, que será, tanto interior, mediana, uno, no es muy específico, bueno, vamos a hablar con él, todo en mi vida, solo fueron dos personas, a menos que me haya perdido de algo, habla mucho este, jirafa, peluchona, se ve que tiene, buena textura de su piel, si, con razón, no hay tanta gente, y que cosa, que yo vine así, de por accidente, según es, nada más, vamos a ser entusiastos, vamos a ser entusiastos, con las respuestas, ¿qué nombre seré eso? ¿qué nombre seré eso? vamos a ser entusiastos, vamos a ser entusiastos, vamos a ser entusiastos, también voy a aplazar, a preguntarle algo al, elefante, Mok, se llama Mok, o Mok, es el otro, y hay alguien más, o por qué me lo está diciendo, no, no hay nadie más, no sé por qué, decirme lo mismo, cuando entré, vamos a ver otra vez, creo que me perdí de algo, o nada más, que lo dice así, tan plural, que pareciera que hay más gente aquí, no he visto nada, no puedo cruzar el río, pareciera que si hay más cosas, que de aquel lado, pueden cruzar, y la única opción que me da, es venir a aplicar, con la persona, de, el taller, ahora a ver si me va a abrir, y ya, creo que eso es todo, lo que vamos a hacer ahorita, ya nomás vemos la parte, ay, ya me salí, la parte del taller, y ya, la dejamos así, nada más para checar, porque por ahí, escucha que no guardaba bien, ahorita, me da miedo, ir a avanzarle, chido, y que se vaya a borrar, el jugador, nada más para ver, como checar, como se mueve, y esas cosas, hablamos directamente, pero antes de eso, no vamos a ver, no tiene las instrucciones, en español, no, para las cosas, a ver, ojalá tenga en español, no lo tiene, no sé qué quiere, o sea, dale, bueno, nomás tiene una opción, para responder, ca, vamos a decir, que es cañi, no, y eso no es porque sea, un perro, pero es lo único, que se me ocurre, va a querer madera, ok, 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 dos tronquitos, espero que nuestras reacciones, no sean tan difíciles, ya podemos, vamos a quitar, los troncos, que ya están tirados, en el suelo, vale, entonces abrimos, dos troncos, y donde está, la hacha, ok, no creo que era la forma, de hacerlo, esperen, ah, no puedo pegarle, no puedo, puedo correr, no veo para aquí, pero, a este sí, lo puedo cortar, y es que, entonces, también puedo quitar, este, pero parece que tengo que estar, justamente, enfrente del tronco, ahí está, aquí tenemos, dos más, los cuatro, otro que anda, por aquí, no se alcanza a ver, el tapado, el pecho de la casa, no quiero cortar, el árbol, que ya está ahí, no puedo cortar, de otro lugar, que no se enfrente si, a poderse enfrente y ahora el tronquito ese que le sale ahora tenemos creo que ya tenemos suficientes, vamos a montar otro este otro no hay que agradecer que los troncos se ven diferentes no, no es cierto se ven diferentes porque este cambia creo que ya tenemos 21 vamos a ver que nos pide jajaja lo bueno es que las respuestas son español es que las respuestas son español jajaja 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 es que mas no? quien mas ahi esta aqui crei que crei que iba yo a usar la que me iba a pedir que yo hiciera los sillones osea que no voy a tener la oportunidad de de usar de usar estas herramientas todavía ok ya que vamos a llevar los sillones son las 12.50 ni siquiera que tanto esta corriendo el tiempo pero parece que si da tiempo para varias cosillas ahí apenas es la tarde vamos a llevarse la saquinera con amor agradezco mucho que no tarda nada en cargar y 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 Es que payaso, vamos a volver a ir hacia el pueblo, decirte pueblo a esas dos casuchas es mucho. Centro del pueblo, o sea, si no hay un centro en el pueblo, es una banqueta con dos casas y un río ahí, no chinguen. A ver, donde sea, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera visitar va a querer ver el río. A ver si podemos girar el objeto, dice que sí. Ahí está. Un poquito menos así para que no vaya a ser, parece que se vaya en la calle. A ver, y vamos a poner la otra, aquí. Aquí, yo creo que yo podría ver aquí. Ahora vamos a sentarnos a ver cómo se ve. Ah, mira, sí. No, 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 quédate ahí. No se ve, pero estamos viendo hacia allá. Cuando tenga la oportunidad de pasarme al otro lado del río pues ya. Ahí también podemos mover lo que, o sea, después de ponerlo, podemos volver a moverlo si queremos. Vamos con el canino. No, eso es otro. Eh, híjole, quién sabe qué dijo. Bien. Ahora vamos a regresar a hablar con esta jirafa. Mok. Como que camina mucho y corre mucho, pero no avanza nada, ¿no? Ya fui. Y, bueno, pero si acabo de... Agaray, ese no era el centro del pueblo, o el centro del pueblo es este. ¿Es este? ¿Este es el centro del pueblo? Ay, me había dicho algo antes. No podría ser el centro del pueblo si las casas están de aquel lado. A ver, vamos a llevárnoslo. No te vayas a sentar, no te vayas a sentar tú. Lo siento. Me tiro la mochila. Yo creí que era el centro del pueblo este. Es que no hay un centro como tal. A menos que se refieran a donde están las tiendas. Que no está en el centro. Y ahí está el mar. Ok. De modo, vamos a ir para allá. Oh, o sea que este no es el pueblo. Oh. Entonces, ¿qué es? Sí, está la gente. ¿Será este el centro del pueblo? Tiene cara de que es el centro del pueblo. Sí. Supongo que sería lo más natural aquí, ¿no? Dentro del... Aquí. Y... Yo siento que del otro lado. Ahí está. Así mirándose uno a otro lado. Lo probamos. Para ver lo del Feng Shui. Ahí va a ser. Como que esta quedó más adentro. Y otra más afuera, ¿no? Bueno, vamos a ver si ese es... El sitio adecuado. Ya, ahora sí. Sí, sí. Este es el centro del pueblo. El centro del pueblo que está a la orilla del tren. Y si me lo pide de una vez. Bueno, ahorita mismo lo vamos a dejar así. Está un poco rascuacho. Su pueblo... Es este. Donde está el hostal y la tienda. Para ellos el pueblo son ellos dos. Porque ellos son los más civilizados. Y allá, los de allá es la prole. Son dos perros ahí. Y el taller ahí, si te dan cuenta. Todo bien feo. Y la playa toda hecha basura. Y... Están ahí como en una banqueta. Y tienen bonito ahí los pinos y todo. Pero no es un pueblo. Ahí está la gente. Quien sabe cómo le llamen a esa parte. Ni siquiera tienen un dedo de... Ve hacia allá. No tiene ni nombre de cómo se llama ese lugar. Y si lo tuviera lo más seguro es que estuviera en su idioma. Pues este es el centro del pueblo. Me parece... Un incordio que el centro del pueblo esté aquí. Y... Si los pueblerinos están del otro lado. Vamos a dejarlo así. Voy a guardar. Y espero que mañana que quiera volver a grabar. Lo... Lo... Este... Reconozca el guardado. Por lo... Todo lo que he leído que tiene problemas de... Salvado. Pues esperemos que... Que se pueda recuperar. De todas formas voy a... 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 Como se llama. A respaldar el archivo de guardado. Y esperar las siguientes actualizaciones. Sale. De hecho tiene aquí el guardado. Guardar y salir. Nos aventamos en esa partida. A ver si la inicia con lo que nos quedó. A ver. Iniciamos en la... Esta. Vamos a ver si están las bonitas sillitas que pusimos. Si ahí están. Ahí siguen. Ok. Vamos a dejarla así. Y ya si mañana tenemos que cargue la partida. Pues ya le seguimos con esa partida. Vale. Bye bye. No.